El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, sus familiares y el Partido de los Trabajadores habrían recibido hasta 150 millones de dólares en sobornos. Así lo reveló una investigación periodística. Según este artículo publicado por la revista brasileña Bella, desde que Luis Inácio Lula da Silva asumió la presidencia de Brasil en 2003, su patrimonio se multiplicó 27 veces y sus hijos se enriquecieron considerablemente. Pese a que el exmandatario declaró un patrimonio evaluado en unos 3 millones 660 mil dólares, el Ministerio Público y la Policía Federal de Brasil tienen pruebas de que la riqueza del líder del Partido de los Trabajadores es más alta. Las investigaciones relacionadas con el escándalo conocido como Lava Yato revelaron que Lula da Silva recibió en sobornos unos 10 millones 574 mil dólares por parte de la constructora Odebrecht, 2 millones 440 mil dólares de otra constructora conocida como OAS y 4 millones 974 mil de otros contratistas. Si a esto se suman los dineros que ingresaron a la famosa caja 2 del Partido de los Trabajadores, la fortuna que recibió en Coimas el hombre que gobernó a Brasil entre 2003 y 2010 alcanzaría los 116 millones de dólares. La revista Bella también menciona a algunos familiares de Lula da Silva como beneficiarios con sobornos a cambio de contratos. Fabio Luis Lula da Silva, uno de los hijos del exjefe de Estado, se hizo con la suma de casi 33 millones de dólares. Taiwara Rodríguez dos Santos, sobrino del exmandatario, recibió poco más de 6 millones de dólares. Y Luis Claudio Lula da Silva, otro de los hijos del líder político, recaudó 1,3 millones de dólares. El hombre que pretende participar en las elecciones de octubre para volver a la presidencia de Brasil fue condenado esta semana en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. La justicia le prohibió salir del país, por lo que sus abogados le entregaron su pasaporte a las autoridades brasileñas.